Ok, en este video les voy a explicar como resolver quiz y exámenes en la página Primero vamos a ingresar a la página, recuerden que la pusimos en la barra de favoritos Simplemente para darle aca Aca es medio converso, entonces ahí les va a aparecer una vez La página, no tienen que digitarla ni nada, simplemente entran y ya Una vez que llegan a la página, tienen que entrar a la página para registrarse Ok Ok, ven acá el menú principal El nombre de usuario pone su usuario Que el mío es bxmw veces, simplemente ven, me lo dan ahí y ahí sale Y en contraseña pongo mi contraseña Lo voy a recordar para no tener que estar en los mismos cientos Entonces le doy iniciar sesión ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si ya inicié sesión? Porque el mismo sistema les va a dar la bienvenida Hola, bxm, David Mesa ¿Ven? Entonces ahí aparece donde se iniciaron sesión Ok, para resolver exámenes Entonces ustedes vienen aca, tutor en línea Y en tutor en línea Está el examen en línea, ¿lo ven? Entonces ingresan a examen en ese línea Aquí hay una prueba Que es una prueba de... Para que ustedes... Es una prueba simplemente para que ustedes Sepan cómo se maneja el sistema Entonces ustedes van a ingresar aca Prueba corta Es la única que va a estar habilitada ¿Ok? Entonces dice El objetivo de esta prueba De 10 preguntas Es simplemente que conozcan Cómo funciona El sistema de evaluación de la web Son 10 preguntas Y tienen 50 minutos Para resolverlo Entonces vamos a ver Ingresan a la... Le dan continuo Para que les tire la primera pregunta Entonces dice La primera pregunta Es cultura general Es conocer un poquito Nada más Este es de fútbol Dice ¿Cuál es el actual campeón De Costa Rica en el fútbol? Entonces ¿Cuál es el actual campeón? Pues lastimosamente La liga deportiva de la coherencia Entonces simplemente Como ustedes saben la respuesta Le dan save Vean aquí en dos botones Está save y está skip Ok La segunda dice ¿Cómo se llama la capital de Costa Rica? Digamos que ustedes no saben Cuál es la capital de Costa Rica Entonces ¿Qué pasa? En lugar de marcar una opción Iba a tirar No le da save Sino que le dan skip ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la función de skip? ¿Qué es lo que hace skip? Skip lo que hace es Guardar esa pregunta Para el final Entonces todas las preguntas Que ustedes saben Le dan save Las que no saben Le dan skip Y todas esas que le dieron skip El sistema se las va a tirar Y le dan por el final ¿Estamos? Entonces Al final son 10 preguntas El sistema les va a tirar una nota Digamos que ahí le doy save Ahí ustedes la van resolviendo Digamos que ahí yo voy marcando cualquier cosa Simplemente para que vean cómo No tienen que saber nada Si no la saben Pues simplemente La marcan ahí Y listo O sea No tienen que sacarse un 100 Lo que quiero es que sepan Este Lo que quiero que sepan Es cómo Simplemente Cómo funciona el sistema ¿Ok? Son 10 preguntas Recuerden Entonces ahí Marcamos cualquier cosa No sé Ok Vean Una vez que llegara 10 Vean lo que pasa ¿Se acuerdan que la pregunta 2 no la sabíamos? Bueno me la tiro aquí de nuevo Porque le dimos skip Entonces le digo ¿Cómo se llama la capital de Costa Rica? Ah bueno Ya me acuerdo La capital de Costa Rica Es la opción B San José Entonces como ya la sé Le doy save Vean lo que pasa El sistema automáticamente Les va a decir Y les va a tirar ¿Cuántos se sacaron? Bueno yo lastimosamente Pues me acabo de sacar un 40 Me fue malísimo ¿Verdad? Entonces dicen que Simplemente un test Eso no se les va a tomar en cuenta No va a quedar en su historial O sea Simplemente para que conozcan el sistema Y aquí el sistema Les va a decir En la pregunta 1 Yo marqué la C Y la correcta era la C Entonces está bien Y les va a indicar las malas también Vean Esta la tuve mala Por ejemplo La correcta La que yo marqué era la 2 Pero la correcta era la 4 Entonces ahí fallé en un cálculo matemático ¿Verdad? Pero como les dije Lo hacemos simplemente Para que ustedes vean Cómo funciona Cómo funciona el sistema Pero ahí les va a tirar las 10 preguntas ¿Qué sacaron bueno? ¿Qué sacaron malo? ¿Cuál fue la nota? Y así van a hacer Los cuises de la academia también Tienen que llevar este cuido resuelto Tienen que haberlo resuelto Antes de la primera lección Para la primera lección El profesor les va a tomar Y les va Y les va A Va a pasar lista Y va a decir Quien lo hizo Y quien no lo hizo Entonces ya para la primera clase Tienen que tener el resuelto Este cuido ¿Estamos? Ok Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!